Buenas tardes a todos ustedes, vamos a dar inicio a la licitación que le vamos a hacer en 1998, el 17-2022, relativa a trabajos de revisión y actualización jurídica y técnica de expedientes de liberación del derecho de vía, las carreteras de movilización y organizadas de cerramiento de la prensa y 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 prensa. Participan en este acto el licenciado Eduardo Carrillo de Río, en representación de la jefa de la Unidad Subtitulada del Centro SST, Ingeniero Peño Jiménez Chávez, en representación de la Presidenta General de Característas Federales, seguidor Ingeniero Eduardo Ramón, que resulta jefe del departamento de Contratos de Estimaciones y en representación de su director de obras. Hicieron invitaciones a los colegios, no asistió ninguno. Vamos a pasar lista de asistencia, por favor. Alter Law Consulting, Cano Ingeniería, El Reloj Construcciones, Servicios Técnicos Integrales, PAU Construcción, Corporativo Osorio Ingeniería. También les voy a pedir, por favor, que una de las empresas de ustedes nos apoye con la firma del catálogo de conceptos. Es la empresa y el reloj va a firmar junto con nosotros. Vamos a dar inicio a las propuestas. Servicios Técnicos Integrales de Ingeniería. Servicios Técnicos Intertestes Bienvenido de Ingeniería. Para ver, vamos a hacer una de las empresas de Ingeniería. Sostrícula. Más información de Ingeniería. Una de las personas de Deja Interestes, Tal vez llegar a la firma del catálogo de Ingeniería. Desde Ingeniería. Dijo Y Echidilla. Sostrícula en B mentioniería. Los Puedes delanio de Ingeniería. Puedes de Endenia. Mas la firma delanía. Gracias. 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 ...de forma electrónica. ¿Precuerda la construcción de ingeniería de SASB? ¿Por qué? En la Ciudad de Pareja Mexicana Que no doubts la ley Declaración de integridad Provisibles para recibir notificaciones Hay federalización de la empresa Y por los requisitos de los trabajos La metodología de los trabajos El organigrama El currículo del personal Sus anexos Relación de los contratos similares Sus anexos de los contratos Que no van a contratar parte de los trabajos Las declaraciones fiscales y balances financieros Relación de los contratos cumplidos Sus anexos y altas Verificación de calidad que no aplica Y bajos de materiales De esta forma no aplica Descrito de proposición Catálogo de conceptos Análisis de talleres de precios militares El resultado de los consumos Básicos de materiales Cárdenos indirectos Financiamiento Actividad Programa general de ejecución de los trabajos Programa de mano de obra Material y equipo Personal técnico Relación de los contratos cumplidos Y todos sus anexos Bases de licitación Y especificaciones particulares La propuesta de Pacto Construcción Ingeniería Es de 2.871.936 pesos Con 84 centavos Sin IVA Propuesta de Alternar Consulting Datin Next Start A A A A A A A A ¡Gracias! 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 La relación de los contratos de ejecutado, los anexos, es que no vas a contratar parte de los trabajos, las declaraciones fisicales y balances financieros, la relación de los contratos de ejecutado, no aplica laboratorio, no incluye responsabilidad. Descrito de propuesta, catálogo de conceptos, finales de intercambio presupuestario, resultados de consumo, cálculo de parte del salario real, costos directos de la maquinaria, costos horarios, desglose los indirectos, financiamiento de utilidad, básicos, programas generales de ejecutación de los trabajos, programa de manos de obra, materiales de personal técnico, relación de contratos cumplidos, anexos de dos contratos, las bases de licitación y especificaciones particulares en el modelo. ¡Gracias! La propuesta de Alperland, que es de 3.094.065 pesos con 90 centavos sin IVAN. ¡Gracias! La propuesta de Alperland, que es de 3.094.065 pesos con 90 centavos sin IVAN. La propuesta de Alperland, que es de 3.094.065 pesos con 90 centavos sin IVAN. La propuesta de Alperland, que es de 3.094.065 pesos con 90 centavos de visita del consumo de東西, que es de 5.104 pesos con 90 centavos sin IVAN. Y, conozco, es de 4.094.074 pesos con 50 centavos sin IVAN. En cuenta de las declaraciones de Gustavo Albano. La propuesta de Tribunal Suprema Nacional de Realitat, que es de 3.094.065 pesos con 90 centavos sin a지는 a IVAN. ¡La planeación directiva de los trabajos? La propuesta deTriz Arquera de Pasto El organigrama, el currículo del personal, relación de los contratos de diputado, relación de los contratos de diputado, relación de los contratos de diputado, relación de los contratos de diputado. El organigrama, el currículo del personal, relación de los contratos de diputado, relación de los contratos de diputado, subsidy de diputado, relación de los contratos de diputado, relación de los contratos de diputado, Gracias. La propuesta de auxilio de ingeniería es 2.998.293 pesos con 31 centavos sin químicos. Cana Ingeniería SASB. Seca el 10 mil reminds de la marca de la banca en el�� professor. Nueva consulta a posteriori del готов. El de la humanidad es un poco más cuidado con el niño tengo el conocimiento. Gracias. 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 El reloj construcciones. Gracias. 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 del día 9 de agosto del año en el curso de la comunidad con respecto a la vía de las públicas y servicios relacionados con las mismas, se reunieron en el auditorio de enero los dos profesores del Centro ESS, a fecha de las personas físicas regionales, se abrió los puertos que el nombre de representaciones civiles en la ciudad de Estalpa, que es el acto de unido Francisco Rubio Sierma, su director de la Universidad de México, el 22 de fecha de 4 de agosto del año en el curso, con el nombre de representaciones civiles y transportes. Bueno, estableció el artículo 37, versión 2 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas, aquí presentes se emitieron el licenciado Leodecario Pérez Raimundo, representante de la empresa de reloj construcciones SSB, participó en la comunidad de los puertos de 100 actos, y ubicó en la parte de los conceptos, con el 7 y el escrito de la proposición. El nombre de los visitantes, entonces, no está dejada por cuenta que fue aceptada para su evaluación cualitativa. Se arregló construcciones 2.107.252.254 centavos. Servicios técnicos integrales de ingeniería, 2.127.456.2,080 centavos. CAB Ingeniería, 2.691.665.27 centavos. Abconstrucciones de Ingeniería, 2.871.994.254 centavos. Corporativo Osorio e Ingeniería, 2.998.293.254 centavos. Alternate Consulting, 3.094.672.90 centavos. Afecto de que la Secretaría de Constitución de Comunicación y Transportes esté en condiciones de analizar y obtener las proposiciones, se informa a los participantes, que a partir de las 18 horas del día 8 de septiembre, incluso se hará con el país de la situación pública a través del sistema COPALE. El ordenamiento indicado en los procesos de el periodo que se reunió en un comparo con los reglamentos de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. La fecha arriba señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida desde los plazos establecidos en la acción 3 del artículo 37 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Para constancia y atingir que resulta sus efectos legales por estos clientes, a continuación firma y publica el justificio de la elección, el representante y el presente documento, los que intervinieron en este acto, entregándoles copia de la misma inseguridad y posiciones interesadas, con el día de hoy, con el cargo y a través del sistema COPALE. Vamos a dar con ustedes la primera sección. Una vez firmada el acta correspondiente, le damos gracias por su participación, un momento más esperamos que la misma.